Vamos a prepararnos un steak picado súper fácil y riquísimo. Vamos a empezar primero por cortar la carne. Aquí yo estoy usando bistec de pierna. Puedes usar cualquier bistec que tú gustes, que esté delgadito. Lo vas a cortar en tiritas, en cuadritos, como tú quieras cortarlo. Córtalo. Ahora sí, ya que está bien partidito, pues entonces vamos a sazonarlo. Sazonalo como tú gustes. A mí me gusta usar Spanglish Asadero All-Purpose Seasoning. So, if you don't have some, get some. Súper riquísimo. Sazónalo muy bien. Ahora sí, listo. Ya bien sazonado, en una cazuela con tantito aceite, lo vamos a poner a cocinar. Lo vamos a tapar para que suelte todo su jugo. Mientras eso se está cociendo, vamos a partir tomate, ajitos, cebolla. Y si gustas, serrano o jalapeño, también puedes picarlo. Yo también le voy a agregar calabacita. Y pues claro, vas a partirlo como tú gustes, pedazos grandotes, chiquitos, medianos, it doesn't matter, como tú quieras. Usualmente le quito la semilla al tomate, pero cuando hago este platillo no, para que así suelte más juguito. Ahora sí, listo. Pero ya que soltó todos sus juguitos, a mí en lo personal me gusta reservar todo este juguito para que tenga mucho más sabor, pero me gusta dorar la carne. Si a ti no te importa no dorarla, entonces puedes proceder con el platillo, así como lo voy a hacer después de que fría mi carne. Ahora sí, ya que agarró un buen color, le vamos a agregar la cebolla. La vamos a guisar unos dos minutitos solamente. Ya guisadito, vamos a agregarle el ajo. Y también lo vamos a guisar otros dos minutitos. No quieres que se dore bastante. Agregamos el tomate. Vamos a agregarle un poquito de comino. Un poquito de sal. Pimienta negra. Y lo incorporamos. It smells amazing. En sí ya le puedes agregar la calabacita para que se empiece a hacer suavecita. Y este guisadito está listo, pero pues a mí se me antojó agregarle un poquito de salsa al pato. Y lo que voy a hacer. Y le voy a agregar la calabacita. Agregamos un poquito de cilantro y un poquito de nor suiza. Muy poquito. Y ahora sí, lo incorporamos de nuevo. Y lo vamos a tapar hasta que la calabacita esté suavecita. Y no se te olvide el juguito, ándale. Que ya se me andaba a olvidar. Vamos a taparlo. Y en cuanto estén las calabacitas ya suavecitas, pues está listo tu guisadito. Y después de cinco minutitos, pues este guisadito ya está listo. Lo puedes servir con arrocito, con frijolitos, con una ensalada, con lo que guste. Y ahora sí, ahí ustedes tienen un arrocito con un bistecito picado. Lo hice así, más o menos. Como cuando vas a un restaurante y te lo sirven así como en porciones súper chiquitas. Y después te sirven el caldito encima. Y porque te sirven este caldito. Órale, cincuenta bolas. ¿Cierto o no? Lo hice nomás por mam. You guys know me. Pero así, este, ha ido muchos restaurantes que me dan muy poquito arroz. Solamente lo que, you know. Aquí le agregué bastante porque se miraba nombre. Súper poquito, pequeñito. Como que sí. Me estaba mochando las manos en servirlo. Así. Y un montón de cilantro, cualquier cosa por acá. O nada. O nada. En sí, nada. And that's all I did. I just wanted to have some fun with this plate. Pero, para nada. A mí, sácame unas tortillitas. Este steak picado. O ranchero. O como quieran llamarlo. Con calabacitas. And I'm a happy camper. Le ponemos un poquito más de queso fresco. Si quieres ponerle arrocito ahí, by all means, pónselo. Y si no, pues, así va para adentro. Con permiso. Y como ya me andaba de hambre, se me olvidó lo más importante. Lo que siempre peleo. El cilantro. Don't forget the cilantro. It's not for decoration. Es para que te lo comas. Ahora sí. De nuevo. Take two. This is super delicious. It is so good. Fue pretexto para poder morderle dos veces. Pero pues, está súper rico, fácil de preparar. Ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Se suscriban a todas mis redes sociales. Y pues, yo los veo hasta la próxima. Agreguen el chilito si quieren. Ya saben. Yo ando ahorita un poco mala. Y pues, no quiero estar comiendo tanto chile. I don't like a messy plate. Why did I do this? No. ¡Gracias!